Cracks bienvenidos a un vídeo más, el Manchester United se impuso por dos goles a uno al Tottenham en el estadio de Wembley para así clasificar a la final del único torneo que opta el conjunto de José Mourinho en esta temporada, la FAIQ. No fue nada fácil para el equipo rey de Bill ya que el equipo de Londres se puso en ventaja por medio de Dele Alli quien tuvo un duelo particular con Antonio Valencia para marcar la primera. Después de ese gol llegó la reacción del United por medio de Alexis Sánchez con un cabezazo tras una recuperación de Pogba y Ander Herrera le dieron vuelta al partido. Valencia fue titular y capitán hasta el minuto 80 cuando fue sustituido, el United espera rival entre el Chelsea y Southampton que juegan mañana. Precisamente a pocos minutos del final existió una acción entre ellos que derivó una especie de tacleada del ecuatoriano que le pudo costar una expulsión, debido a que ya tenía amarilla, pero tras esa jugada terminó lesionado y fue sustituido. La selección ecuatoriana de fútbol jugará en este año un amistoso frente a su par de Qatar, así lo informó el ICTO. Víctor Mestanza, jefe de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por medio de su cuenta de Twitter, Mestanza mencionó que por el acuerdo firmado ayer entre las dos asociaciones que se firmó en Guayaquil se llevará a cabo este encuentro. Gracias al convenio logrado por Carlos Villacis, la tri jugará un amistoso frente a Qatar, país sede del Mundial 2022, indica el tuer del funcionario de la FEF. Hasta el momento no se ha dado más detalles al respecto. Lo que si se sabe es que el 16 de julio ya tendría la tri un nuevo técnico y este sería uno de sus primeros test. Cracks que opinan del partido Ecuador versus Qatar déjalo en los comentarios. Karim Benzema, se confesó en una entrevista a la revista Vanity Fair en donde habló de distintos temas polémicos en su carrera como el caso Valbueno o las críticas recibidas por sus últimas actuaciones con el Madrid. También volvió a referirse a su polémica decisión de no cantar el himno de Francia antes de los partidos, la famosa Marsellesa. Si escuchamos bien la Marsellesa, llama a ir a la guerra y a mi eso no me gusta, expresó de manera contundente. Ya tengo 30 años y dos hijos. Yo estoy tranquilo aquí. Si me necesitan, ya saben donde estoy. Juego con los Leus por motivos deportivos, pero mi país es Argelia, culminó sobre su papel en la selección de Francia. Cracks es todo amigos. Pero antes de irnos un gran saludo para Patacones Internation TV ya que que es el primero en comentar mis vídeos y está pendiente del canal. Un gran like y comenta. Pues sin más nos vemos en el siguiente vídeo.